Bueno, el presupuesto participativo, nosotros habíamos hablado de que era realmente un hecho interesante, importante, que los distintos distritos, los vecinos de la ciudad, tenían esa facilidad de poder participar. Han participado mucho. Vamos a comenzar con Jorge Hélder para que nos explique todo esto. Jorge, buenas noches, gracias por venir. No, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántos votaron? Cerca de 60.000, ¿no? Fue muy buena la pregunta, así, ¿cuántas personas participaron y cuántas votaron? Votaron 66.000 personas. Realmente fue un récord histórico, nuevamente. Pensaba que hace dos años votaron 33.000 personas, el año pasado votaron 54 y este año 66.000 personas. Cada vez se va... Sí, sí, pero participaron... Está respondiendo a ese presupuesto participativo de la municipalidad. Sintéticamente creo que esto obedece a un gran trabajo que se viene haciendo hace 10 años en la ciudad de Rosario con presupuesto participativo, pero este último año tuvo un gran auge la cantidad de asambleas que hicimos para que los vecinos presenten cuáles eran sus problemas y participaron los clubes de barrios, vecinales, parroquias. Toda la sociedad civil barrial participó durante todo el año y es por eso que la foto ahora es 66.000 personas participando. Realmente tenemos proyectos muy interesantes que fueron electos el martes a la noche, que nos ponen una agenda para el cumplimiento durante el 2013, realmente muy interesante para todos los barrios de la ciudad. Además, el presupuesto tiene destinado un aumento al presupuesto participativo. Sí, bueno, nosotros el otro año teníamos 42 millones de pesos y este año tenemos 50 millones de pesos. Es decir, lo que se votó el día martes, o sea, durante 11 días, fue cómo se destinan esos 50 millones de pesos para toda la ciudad. Estábamos viendo algunas de las participaciones cuando estaban votando, ¿no? Así es. Ahí es el escrutinio. El escrutinio. Porque es como cualquier evento electoral, termina el día martes a las 12 del mediodía, terminó la posibilidad de votar, después se llevan todas las urnas a un lugar, estamos viendo el trito centro, tiene que haber consejeros que son ciudadanos comunes, junto a personal municipal, se abre cada urna, se cuenta cuándo voto hay dentro de esa urna, si está bien con la planilla que ha acompañado a esa urna, y después se empieza a hacer el conteo voto por voto. Es democracia. Es democracia directa. Sí, sí. Es democracia. Lo que estamos convencidos en esto, que ya lo dijo Wiener, lo decía Lifchi, y ahora la intendenta Fein, estamos convencidos que a la democracia de representación, esto y de votar cada dos, cuatro años, hay que adosarle, hay que juntarle la democracia de participación. ¿Qué es esto? Sí, inclusive también se hablaba en la reforma policial, que yo venía diciendo que lo había anticipado la semana pasada, hablaba el secretario también y el ministro de la provincia, con el cual quería que además para la elección del comisario de la zona, también pudiera participar la ciudadanía, los vecinos. Sí, sí, así es. O sea, esto va a tardar obviamente, no va a ser fácil tampoco, ¿no es cierto? Pero creo que tampoco era fácil el presupuesto participativo cuando comenzó, decían, no, que la gente no va a participar. Y bueno, y realmente está pasando. Yo creo que la reforma policial, más allá de todo, yo siempre digo, hay 18.000 policías en la provincia de Santa Fe. No se gane el 10% de los que están judicialmente o en asuntos internos investigados. Habrá 100, que me parece que es mucho, pero por darle 100 no hace a que la policía está corrupta o el gobierno en arco socialista, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que... La fuerza está manejada bien en este momento. Y creo que es importante llevar adelante una reforma. Y obviamente la reforma también tiene que pasar por la educación, porque se dice que van a elegir a los comisarios en cuanto a... En función de... En función de... En función de... Claro, y le van a hacer participar en un concurso. El tema de la seguridad, también lo dice el gobernador, y no se soluciona solamente con la policía, pero sin la policía no se soluciona. No se soluciona. El concepto de la fuerza policial, creo que está muy bien encarado de esta manera. Tenemos que tener una policía acorde a los tiempos que vivimos. Y acá creo que apunta básicamente a reforma en dos aspectos fundamentales. Redefine una organización nueva de la estructura tradicional, donde aparecen los nodos, donde ya no solamente depende de una persona, sino que empieza, se abre esa organización, y después acopla, como vos decías bien Armando, la ciudadanía empezar a ser también una especie de controlador de ese funcionamiento policial. Creo que estos dos conceptos van a dar resultados a mediano plazo seguramente. Jorge, ¿cuáles fueron los proyectos más votados? Digamos, los que más necesidad tiene la sociedad, los vecinos. Yo creo que se sintetizan en dos grandes obras. La obra social y la obra pública. La obra social aparece nuevamente como en los seis distritos municipales, también en el centro. No votaron iguales, ¿no? Por eso, la capacitación en oficio aparece en los seis distritos. ¿En los seis distritos? El empleo. Esto es capacitación en oficio para conseguir el primer empleo. Esto apareció en los seis distritos municipales. La obra social, digo, ¿no? Sí, sí. Los talleres culturales, unidos a la juventud, no nos olvidemos que acá también estuvo el PP Joven, el presupuesto participativo joven, donde votaron casi 8.000 jóvenes este año. Lo cultural, unido a la juventud, como diversión, también aparece como la gran obra social del presupuesto participativo. El tercer elemento que aparece este año, distintivo a otros años, fortalecimiento de clubes barriales. Aparece en el centro y aparece en todos los distritos también. Si contamos cuánto salió en cada distrito, tenemos un millón de pesos que se van a asignar a fortalecimiento de clubes barriales. Interesantísimo. Eso no fue de la nada, eso fue por el trabajo que hizo en el año, donde los clubes barriales también formaron parte de las asambleas y de los vecinos. Sí, 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 que necesitan el apoyo de todos. De un Estado. La verdad, el club de barrios, con cuotas bajas, tienen que tener apoyo municipal o del gobierno, tienen que tener. Y me han escuchado muchas veces, no hay un barrio, cuando tengo una vecinal funcionando, un club del barrio funcionando, no es lo mismo que aquel barrio que no tenga todas las instituciones. No hay un país, donde las vecinales son autónomas, no dependen del color político. En Rosario tenemos 84 funcionando. Sí, se manejan entre los vecinos. Son autónomas. Se votan. Cada dos años eligen sus autoridades, no dependen del color de turno político. Esto es un hecho distintivo de la ciudad de Rosario. Y el club barrial, bueno, te decía, aparece el fortalecimiento del club barrial por un millón de pesos en los distritos municipales. Y después aparece la obra pública. La obra pública tradicional, sea pavimento, sea mejorado de calles, sea iluminación, sea algo de semáforo. Y lo que no apareció más este año fue el tema de salud pública, porque ya los 52 centros de salud ya están hechos. O sea, aparte porque le dan el resultado que ellos quieren. Exacto. Así es. Lo que necesita, tiene la posibilidad de estar en todos los sanatorios, todos los hospitales están funcionando a plebo. Porque en estos 11 años de presupuesto participativo, de los 52 centros de salud, 23 se hicieron por presupuesto participativo. Claro. No sé si entendamos la dimensión. Sí, 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 es por presencia de los vecinos. Claro, claro. Entonces ya... Es la participación genuina de la gente del barrio. Y en la ciudad de Rosario no queda. Junto a los centros de salud municipales y provinciales, no queda ningún barrio de la ciudad que no tenga acceso a los centros de salud. Sí, otro me parece que en el distrito centro, me parece que fue. Piden capacitación, que lo dijiste en el tema de oficio. Sí, sí. Y bueno, y cámara de video también piden. Exacto. Capacitación en oficio para que tengamos dimensiones. Este último año, 2012, se capacitaron 5.000 personas en oficio por presupuesto participativo. Cuando ponemos estos números, digo 5.000 personas este año se capacitaron por presupuesto participativo en oficio. Cámara de Seguridad empezó a aparecer el año pasado, que ya alguna estamos poniendo, la avenida Sabín, por ejemplo. Y este año nuevamente aparece Cámara de Seguridad como parte del proyecto de vecinos para ponerlo en lugares estratégicos en los barrios. En los barrios. Sí, sí, sí. Es fundamental. Y bueno, eso si se pudiera, la verdad que sería lo ideal, o por lo menos lo óptimo, de colocar cámara en todos los barrios, porque a la noche se ve quiénes son, los que están, los que no andan, los que... Sí, pero hay que ver en qué lugares. En lugares críticos. Estratégicos. Estratégicos. Onde el vecino dice, acá se vende droga y nadie aparece. Acá se hace tal cosa y nadie lo ve. Si nosotros creemos que los centros comerciales son un lugar estratégico, los centros comerciales, hoy ya tenemos 14 centros comerciales a cielo abierto en la ciudad. Digamos, el centro comercial Fisto, el de Ayacucho, el del Nuevo Alverde, el de Leche Sortu, se transformaron acompañados por el Estado Municipal en lugares de muchísima gente. El de Empalme. Digamos, voy a pasar por Empalme, el centro comercial de Empalme, cualquier día de la semana, a partir de las 5 de la tarde, de la noche, la cantidad de gente que hay es muchísima. Bueno, esos son lugares que estratégicamente tenemos que ir viendo cómo lo acompañamos con nuestra media seguridad. Después, educar para convivir. Este... Es un proyecto lindo. ¿De qué se trata? Educar para convivir, un proyecto del distrito oeste. Oeste, sí. Sí, sí. Donde gente del barrio participa al mejoramiento del espacio público en relación a la basura, a la higiene urbana. Haciendo tareas, junto con los vecinos, en el cuidado del medio ambiente. Han recuperado más, te aseguro, más de 30 basurales crónicos que teníamos en la ciudad a partir de este emprendimiento. Y que todos los años tiene mucha cantidad de votos. Creo que sacaron más de... No me acuerdo, no quiero mentirte, pero 3.000 o 4.000 votos seguros para seguir el tema de la higiene urbana y el cuidado del medio ambiente. Bueno, muy bien. Bueno, está contento entonces. Sí, positivo el resultado o fue positivo. Sí, 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 imagínate, pero vuelvo a repetir, la foto, no solamente nos quedamos contentos con la foto de 66.000 votantes, sino que el proceso que se dio en el año fue altamente positivo que genera ese impacto de 66.000 votantes. ya la intendenta convocó al gabinete para dentro de 15 días, que es el miércoles que viene, no el otro miércoles, a que cada secretaría lleve el informe de cumplimiento de todos estos proyectos para presentarlo a partir del 1 de enero. Así es. Muy bien, gracias Jorge por estar con nosotros. No, Armando, gracias a vos por siempre preocuparte por este tema. Al contrario, bueno, muy amable. Nos vamos ahora al corte y enseguida volvemos. ¡Gracias!